Con una lista de 44.020 ciudadanos, el Consejo del Distrito 03, con sede en Siguatanejo, llevó a cabo el proceso de insaculación para poder participar como funcionarios de las mesas directivas de casilla en la jornada electoral del 1 de julio. En sesión extraordinaria realizada este domingo 4 de marzo, los nueve consejos distritales federales que componen el Estado realizaron esta primera etapa del procedimiento de insaculación que se realizó de manera electrónica mediante el multisistema ELEC 2018, el cual garantiza la imparcialidad de los ciudadanos y ciudadanas que serán los responsables de recibir y contar los votos en las 4.971 mesas directivas de casilla que se instalarán en esta entidad. El sorteo electrónico tomó como base al 13% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que al 31 de enero de este año con un registro de 2.457.626 ciudadanos en la entidad y la fecha de su nacimiento comenzando en febrero. Los nueve consejos distritales del INE en Guerrero aprobaron las listas de 341.993 ciudadanos. De los 44.020 ciudadanos que componden este tercer distrito electoral, que comprende desde Coyuca de Benítez hasta Coahuayutla, serán invitados formalmente a participar como funcionarios de las mesas directivas de casilla por asistentes electorales que debidamente acreditados recorrerán los domicilios de las personas para notificarles esta posible designación. En el tercer distrito electoral nacional, en su geografía comprende un total de 400 secciones en la que se tiene programado instalar 653 casillas, de las cuales 385 son básicas, 234 contiguas, 26 extraordinarias y 8 especiales. Con base en la lista nominal, este distrito electoral cuenta con 309.726 ciudadanos y ciudadanas. En la elección se eligieron a los ciudadanos que hayan nacido en febrero. Una vez que se visiten a los elegidos, se les dará preferencia a quienes su apellido paterno inicia con la letra F, de todos los que sean aptos para tener el día de la elección personal capacitado y que son vecinos de cada sección electoral. Durante los próximos 52 días, las y los capacitadores, asistentes y supervisores electorales recorrerán la totalidad de las secciones para visitar a personas sorteadas e invitarles a formar parte del proceso electoral como autoridades electorales ciudadanas y contribuir en el proceso democrático de renovación de más de 18.300 cargos de elección popular, entre ellos la de presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías y ocho gubernaturas. Reporto para CN6 Noticias, Cristina Sierra.